¡Buenos días, Benny! ¡Hombre, Eduardo! ¡Buenos días! A lo mejor vengo en mal momento. No, 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 no. En absoluto no. Me ha cerrado usted la puerta así. No, no, es que, verá, no había limpiado el polvo en esta parte y, bueno, pues no quería... Pero pase, 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 por favor. Ay, no ha podido usted venir en mejor momento. No hay nadie. El capitán se ha ido a visitar a un paciente. ¿Y socorro? Socorro está haciendo unos recaos. Y la niña está en la biblioteca estudiando, como está de exámenes. Así que estamos completamente solos. Pero, por favor, póngase cómodo. Siéntese, siéntese. Gracias. No, no quisiera yo molestarla, que me imagino que tendrá usted trabajo. ¡Ay! No, que va, que va, si ya lo tengo todo hecho. Mire, precisamente ahora me iba a poner a leer unas revistas que tiene el capitán sobre... en montañismo. No me diga que le interesa a usted la montaña. Pero bueno, si la montaña es mi vida, ya le dije, que soy capitán de la unidad de montaña de Jaca. Ay, pues yo, yo soy una enamorada de la montaña. ¿Qué me dice? ¿Y qué es lo que le atrae más de la montaña? Ay, no sé. Todo lo que hay que subir y subir y pa' luego volverlo a bajar. Es que es apasionante. Es que lo ves, la verdad es que sí que lo es. No sé, podríamos, si quiere, un día de estos ir a la sierra. ¿Cómo lo ve? Me encantaría, pero me temo que por el momento tendrá que esperar hasta recuperarme del todo, de la pierna. Ay, bueno, pues podríamos empezar por algo más tranquilito, no sé, un paseo por el retiro. O cuando usted quiera. ¿Qué tal mañana? Mañana. Si le viene a usted bien, mañana mismo. Ay, a mí me viene de perlas. Además que no hay nada más romántico que un paseo por el retiro en primavera. Ajá. Creo que voy a dejarla sola, que me imagino que tendrá usted trabajo y cosas que hacer. Ya me dirá qué hora quiere que quedemos mañana para ese paseo. Mañana a primera hora le estoy llamando para concretar la hora. Ajá. Pase, pase. Pues entonces, hasta mañana, Benigna. Hasta mañana, Eduardo. Ayy.